Vamos a estar viendo bien rápidamente lo que es la fabricación de acero y bueno, vamos a comenzar. El acero más que todo viene siendo fierro con otros metales para mejorar la consistencia del acero y especialmente lo que es la diferencia del fierro normal es que tiene bajo contenido de carbón. El carbón es bueno y malo es bueno porque le da rigidez, pero es malo porque si tiene mucho es muy rígido y es bien frágil. Es como, imagínense una plastilina si no tiene carbón y luego le ponemos carbón y de esa plastilina se convierte en cerámico, no sé, supongamos como vidrio, o sea el vidrio es duro pero fácil, es muy frágil, entonces ahí hay que mediarle. Entonces es uno de los metales más utilizados, de hecho es el más utilizado, una producción de 1550 millones de toneladas por año. No sé si están familiarizados con las otras cantidades de metales o elementos o compuestos que están produciendo que hemos estado viendo a lo largo del curso pero 1550 es demasiado y de hecho actualmente existen 20 billones de toneladas en el planeta tierra de acero lo que equivale a más o menos unas dos toneladas por persona. y las aleaciones más comunes son con carbón, muchos metales y raras veces con no metales pero sí existen. Una de las más importantes es el cromo porque aumenta que el acero sea inoxidable, es decir, la corrosión. Muy conocido el acero 18-8, 18% cromo, 8% níquel. Es muy alto el contenido, por eso no se corre mucho. Y bueno, aplicaciones, 25% se queda en ingeniería, 30% se da construcción, 15% se da automotriz y 25% a otras funciones. Y bueno, les presento el proceso, es el proceso BUFF, de inglés Basic Oxygen Furnance. En español, pues sería más o menos como horno de oxígeno básico o algo así. Básico no tanto por... porque sea simple o algo así, no tiene nada que ver. Es básico porque... le... digamos que le quita la... como está quitando el carbón, lo deja un poco más básico. Y bueno, batería prima, obviamente el fierro y el oxígeno separado. El oxígeno es muy, muy importante. De hecho, antes se hacía con aire, pero no ayudaba mucho. Ahora actualmente se utiliza oxígeno puro. Y bueno, imagínense que ya tenemos el acero, lo metieron por aquí, metimos el fierro más bien. Y ya, está aquí todo derretido, ¿no? Bueno, digamos que está normal, así. Y pues... tienen unos lodos excedentes, pero bueno, está el acero. Entonces lo que va a pasar es, simplemente llega el aire y pues... naturalmente, si tú le soplas, pues va a formar como una... una curvita. Eso es lo que está haciendo el oxígeno. Es más, que todo está reaccionado con este pequeño lodo de arriba. Se viene haciendo como que el carbón. Entonces, carbón más oxígeno, pues te forma uno de estos dos. O monóxido, o el dióxido de carbón. Entonces, la ventaja es que, pues como esa es gas, se va solito para arriba y nos deja bien limpio el acero aquí. Esto ya se considera acero porque está bajo en carbón. Entonces lo que pasamos normalmente es a cucharones. Pero antes de esto, déjenme les digo cómo está la composición. 4% de carbón pasa a .5 carbón. Es decir, 4% ya le quitamos. Técnicamente aquí ya es 99% fierro. Y bueno, hay pequeñas trazas de silicio. Se las bajamos. Fósforo también. Y muy importante, azufre. Son pocas, pero éste sí le hace mucho daño. Y bueno, de antes a después, pues ya se ve un acero mucho más puro. El acero lo vamos a meter en este tipo de cucharón. No sé si los hayan visto. Aquí está el acero. Y bueno, aquí normalmente le agregan los aleaciones. O sea, magnesio, magnesio, titanio, etcétera. Todo lo demás. Y bueno, lo vamos a estar formando en lingotes. Primero, lingotes, llega y se forman en lingotes. No sé si los conozcas. De hecho, una de las formas más comunes es esta. Si lo ven detrás, es una barra bien grandota. Pero bueno, hay muchos tipos de lingotes y todo eso depende de la forma. Y obviamente depende del cliente que le estén vendiendo. Y lo importante aquí es decirles que es el metal más producido a nivel mundial. Y un poco de historia. Fue esta persona, el Bessemer, el que empezó a iniciar con esta tecnología. Él quiere encontrar una forma barata de encontrar la producción de acero sin tanto problema. Entonces dijo, ah pues, lo voy a reducir. Y sí le funcionó. Creo que ya es todo para el acero.